Cada año por el Museo de la Cuchillería de Albacete pasan cientos de grupos de escolares para conocer un poco más de cerca esta tradición que ha estado ligada a la ciudad desde hace siglos. Aquí aprenden cómo se elaboran navajas o cuchillos, quiénes eran los mochileros o por qué tanta gente vivió y sigue viviendo de su fabricación. Y para premiar todo lo que han aprendido, cuando llegan estas fechas, el museo lanza un concurso de dibujo de Navidad para ellos. Un concurso que cada año tiene más éxito. En 2010 participaron más de un millar de escolares. Es un concurso que tiene, como decía al principio, muchísimo éxito. De hecho, el año pasado recibimos más de mil dibujos porque durante toda la actividad escolar, durante el curso escolar, las visitas de los colegios de diferentes edades al Museo de la Cuchillería con las actividades que se hacen programadas para ellos dentro del programa Cerca Tínate Cortés, a los niños se les entrega también las bases y a los colegios para que puedan participar. Y la verdad es que quiero agradecer desde aquí a los profesores que trabajan muchísimo con los niños este tema y por eso tiene tanto éxito. El concurso está dirigido a escolares de entre 5 y 12 años y la temática común es la cuchillería. No se obliga a nada en concreto, ni hay nada específico cada año, sino cuchillería en general. Entonces los niños dibujan desde talleres, las propias piezas. Muchas veces la visita al museo es lo que les hace tener una idea para dibujar. La familia con los utensilios de cocina, es decir, es muy variado, muy variado. El objetivo que persiguen también con este concurso es acercar este oficio, tan tradicional como la propia ciudad, a los niños, que conozcan cómo nació y que hoy todavía genera muchos empleos y a su vez que sean transmisores de todo lo que aprenden en el Museo de la Cuchillería. El niño también cuando viene al Museo de la Cuchillería, pues luego al final es prescriptor de los padres, es decir, viene el día a diario y normalmente el fin de semana se acerca con sus padres para contarles lo que ha visto aquí. Entonces fundamentalmente es acercar las tradiciones al público más pequeño. Los ganadores que se conocerán el próximo 20 de diciembre recibirán una bicicleta y material escolar. Y además con los trabajos recibidos se realizará una exposición que se podrá ver durante todas las Navidades en la estación de tren de Albacete.